Entonces, ¿llevas bien el examen de geografía? Claro. He estado repasando todos los días un poco para no darme una panzada el último día. Mira, ahí llega Fede y menuda cara de cansancio que tiene. Estoy molido. Me he pasado toda la noche repasando para el examen de geografía. Y creo que ya me lo sé todo. Aquí estamos mirando el punto de las energías alternativas. ¿Energías alternativas? Pues se me ha pasado repasarlo. ¿Cómo? Hay un alumno con una duda. Esto es un trabajo para... Fran Profes Sociales. Allá vamos. La demanda de energía está creciendo, pero las fuentes de energía tradicionales y no renovables se están agotando y causando contaminación. Por tanto, la gente está muy interesada en el desarrollo de fuentes de energía alternativas. La energía solar utiliza la energía del sol, que es abundante, inagotable y limpia, pero es irregular debido a que el tiempo de insolación es distinto en cada lugar. La energía geotérmica utiliza el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. En algunas áreas son más fáciles de obtener, como en Islandia. Energía eólica utiliza el viento, para generar electricidad. Es inagotable, limpia, pero irregular, porque no siempre hace viento, y no en todos los lugares tiene la misma intensidad. Energía maromotriz utiliza el movimiento del mar causado por las mareas, las olas y las corrientes oceánicas para generar electricidad. La bioenergía o energía de biomasa se obtiene de la combustión o fermentación de materia orgánica, lo malo es que su combustión genera CO2. Fede, tú sabes que el examen no es hasta el jueves, ¿verdad?